Chicos, siguiendo la clase del día de hoy, vamos a trabajar el curso de inglés, ¿ya? ¿De qué color se trata? El día de hoy vamos a conocer y vamos a aprender cómo se escribe el color rojo y cómo se pronuncia, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿cómo se dice pequeños rojo en inglés? Rojo red, rojo red. Entonces, alrededor de mi casa o en mi cuarto yo voy a observar varios objetos de color rojo, las cuales voy a identificar el color y voy a pronunciar. ¿De qué color? Aquí tengo un círculo. ¿De qué color? Red. Muy bien. Y acá tengo un cangrejo, ¿no? El cangrejito. ¿De qué color es? Red. Rojo red. Muy bien. También tengo mi mandil. Mira, aquí está mi mandil. También hay, hay color red. Muy bien, pequeños. Entonces, ¿cómo se pronuncia rojo en inglés? Rojo red. ¿No? Rojo red. Y se escribe red. Muy bien, pequeños. Vamos a trabajar la manzana que tenemos en el curso de inglés. Entonces, lo voy a colorear o lo voy a pintar o lo voy a hacer de antilopintura. ¿Ya, pequeños? Muy bien. Bye, bye.